En este vídeo aprenderemos cómo crear una factura, una boleta, un invoice directamente en Canva con la ayuda de su inteligencia artificial Magic Design. Esto para que puedas cobrar por tus servicios y no tengas que pagar nada por elaborar esta factura. Evidentemente esto no tiene nada que ver con el factor fiscal, estamos hablando del factor de diseño. Lo primero que debemos saber es que hasta el momento de grabar este vídeo, la versión en español, no permite crear con la inteligencia artificial dicha factura. O sea, no nos permite usar el Magic Design. Por ejemplo, si buscamos Magic Design no nos aparece la opción de inteligencia artificial. Entonces para que nos aparezca vamos a hacer clic en la ruedita dentada de la parte superior derecha en configuración de tu cuenta, hacemos clic y vamos a cambiarnos en idioma a inglés de Estados Unidos. Inmediatamente ella nos va a guardar los cambios, ya aparece todo en inglés. Luego vamos a hacer clic en el loguito de Canva para que nos lleve directamente al home. Y en la cajita de búsqueda volvemos a hacer clic, escribimos nuevamente Magic Design. Y vamos a ver cómo ahora sí aparece probar Magic Design, try Magic Design beta. Bueno, vamos a hacer clic en Categoría, luego en Business y bajamos un poco y encontramos Invoice. Hacemos clic en Invoice, esperamos a que cargue y no nos va a mostrar nada todavía. ¿Por qué? Porque no hemos ingresado todavía una imagen. Acá en Insert Media. Les recuerdo que de acá para abajo no tiene que ver con la parte de Inteligencia Artificial, sino con las plantillas normales que siempre encontramos en Canva, ya sea de pago, ya sean con la versión Pro, ya sean gratuitas. Volviendo al tema de la Inteligencia Artificial, vamos a hacer clic en Insert Media. Y vamos a elegir una imagen de nuestra nube de Canva. Si queremos otra imagen, sencillamente la subimos haciendo clic acá en Elegir Archivo. Vamos a buscar acá una imagen rápidamente, por ejemplo esta de mi foto de perfil. La elijo, mientras que genera las tres facturas que por general crea Canva. Te recuerdo que encuentras el enlace a Canva en la descripción de este video. Bueno, ya nos generó tres facturas, tres modelos. Dos son Pro y una es gratuita. Acá podemos ver que son Pro y esta que es gratuita. También podemos modificar el estilo y el Headline, o sea el título. Vamos a hacer primero el tema del estilo. Vamos a ver la normal que sería así. Vamos a ver la normal que sería así. Y vamos a modificar ahora el estilo. El estilo nos permite cambiar tanto la paleta como las fuentes principales. Vamos a elegir cualquiera solo para el ejemplo. Por ejemplo, la seleccionamos. Luego hacemos clic en Ver Resultados. Esperamos a que carguen los cambios. Mientras tanto te recuerdo que encuentras en la descripción la guía gratuita a Canva. Vemos que ya hizo un cambio de color y estilo de texto. Ahora vamos a cambiar el Headline o el título. Vamos a escribir Factura. Luego clic en Agregar a Resultados. Y nos va a cambiar el título de Invoice a Factura. Luego la vamos a seleccionar y nos dice el título de la plantilla. Quien creó la plantilla. Que es 100% personalizable. Se puede editar y descargar. Y se puede compartir y publicar donde quieras. Hacemos clic en Personalizar este template. Para que nos abra la factura directamente en el lienzo de Canva. Para poderla editar. Acá podemos hacer algunos cambios rápidamente. Por ejemplo, si no nos gusta este color porque de pronto está muy oscuro. Lo que podemos hacer es seleccionarlo. Venimos acá a Editar Foto. E inmediatamente al hacerlo nos va a aparecer acá Filtros. Ver todos. Y nos van a aparecer varios estilos de filtros. Vamos a elegir por ejemplo este en Colourpop. Vamos a ver si alguno nos gusta. Vamos a elegir este clásico. Elegimos este clásico. Solo para efectos del ejemplo. Luego vamos a cambiar esta figura. Por ejemplo, el color. Para que haga contraste. Vamos a cambiarlo por un color llamativo. ¿Verdad? Y vamos a cambiar el color de este icono. Lo podemos colocar más oscuro. Igual que el nombre del texto interno. Lo podemos cambiar por un blanco. O un gris. No. Por este color oscuro. Y así sucesivamente puedes ir haciendo los cambios. Bueno, acá a quién le vas a facturar. Y aquí el nombre de tu empresa. En la dirección de tu web. Y el número telefónico de tu negocio. Ahora te voy a mostrar cómo hacer esta factura interactiva. Porque la puedes hacer para imprimir. Pero que a su vez si llega en digital. Tu cliente pueda hacer clic tanto en dirección. Y que lo lleve a Google Maps por si te quiere enviar algo a una dirección física. También el número telefónico linkeado a WhatsApp para que apenas toque el número telefónico se comunique contigo vía WhatsApp. Y tercero. Que pueda agendar la fecha límite de pago a su Google Calendar directamente. Y le recuerde el Google Calendar que tiene que pagar esa factura hasta esa fecha. Bueno, vamos a evaluar que estas tres líneas están juntas. No están agrupadas. Sino están escritas bajo el mismo ítem. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicarla. Lo más fácil y rápido acá es duplicarla. Porque podríamos escribir una nueva. Pero ya la tenemos acá. Vamos a duplicarla. La bajamos. Vamos a trabajarla acá parte rápido. Eliminamos los datos superiores. Y dejamos solo el número. Y en esta vamos a eliminar el número. Bajamos el número acá. Simple. Esta del número telefónico. Como se ve muy pequeña. Vamos a hacerla un poco más grande. Y la vamos a subir un poco acá. Acá podemos hacer dos cosas. Separar también la página web. Y dejar solo el nombre del negocio. Pero para efectos de este ejemplo y hacerlo más rápido. Vamos a linkear todo esto directamente. Vamos a hacer clic en el botón derecho del mouse. Seleccionando el elemento. Y vamos a hacer clic en link. Nos va a aparecer este cuadrito. Dice ingrese el enlace. Bueno, ¿qué enlace debería ir aquí? Vamos a colocar directamente el de Google Maps. Vamos a ir, por ejemplo, a donde estaría nuestra oficina. Vamos a suponer que está en el Centro Comercial Santa Fe de Medellín. Bueno, elegimos el lugar. Y luego en la ficha del lugar. Vamos a hacer clic en el icono de compartir. Y vamos a elegir el vínculo que aparece acá para compartir. Lo copiamos. Venimos a Canva. Y lo vamos a pegar directamente en el cuadrito del enlace. Y hacemos clic luego en Done. Como pueden apreciar, ya aparece el link agregado. Si queremos comprobarlo, simplemente tocamos nuevamente acá. Y acá aparece el link. Y vemos que ya está agregado. Ahora vamos a hacerlo con nuestro número de WhatsApp. Vamos a elegir también el número de WhatsApp. Botón derecho del mouse. Link. Y nos aparece nuevamente el cuadro. Bueno, para WhatsApp es simple. Yo les dejo este texto. Sería escribir wa.me slash más el código de tu país. Acá te dejo los principales. Y seguido del número telefónico. Slash. Signo de interrogación. Tets. Igual. Y luego la palabra que quieres que acompañe. O las palabras que quieres que acompañe en el WhatsApp. Ya te lo voy a mostrar al abrir en un momento. Pero no se permiten espacios. Entonces vas a escribir en vez de un espacio. Asterisco 20. Bueno, vamos a copiar este enlace. Nos venimos nuevamente a nuestro documento de Canva. A nuestra factura. Y en este cuadrito vamos a pegar el número de WhatsApp. El enlace de WhatsApp. Hacemos clic en DOM. Y volvemos a comprobar. Tocamos el número. Hacemos clic acá en link. Y vemos que sí, que ahí está el número. Bien. Vamos a el tema de la fecha. Vamos a seleccionar acá abajo la fecha. Luego botón derecho del mouse. Link. Y aparece el cuadrito para ingresar el enlace. Vamos a ir a nuestro Google Calendar. Vamos a elegir la fecha límite con una hora límite. Lo colocamos como un evento. Y vamos a seleccionar este evento. Luego vamos a hacer clic en los tres puntitos. Y publicar evento. Vamos a elegir este enlace. Y hacemos clic en copiar. Nos venimos nuevamente a Canva. Y pegamos ese enlace en ese cuadrito de enlace. Luego clic en DOM. Y ya aparece el enlace. Vamos a comprobar que el enlace está correcto. Tocamos. Vemos acá en este icono de enlace. Y aparece. Ahora el siguiente paso va a ser imprimir o descargar esta factura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir al botón derecho superior. Chart o compartir. Lo tocamos. Luego en descargar. Download. PDF estándar. Hacemos clic en PDF estándar. Luego descargar. E inmediatamente nos va a empezar a descargar nuestra factura. Ya nos la va a abrir. Tenemos la factura acá. Al pasar el mouse por. O sobre los enlaces. Inmediatamente nos lo va a demostrar. Acá está el enlace. Acá está el otro enlace. Y el de la fecha. Si lo pasamos sobre el de la fecha. Vemos que aparece el enlace de Google Calendar. Si lo pasamos sobre el del nombre del negocio. Vemos el enlace de Google Maps. Y sobre el de WhatsApp. El enlace. Perdón. El número telefónico. El enlace de WhatsApp. Vamos a probarlos. Nos situamos sobre el botón. Sobre el de la dirección. Hacemos clic en el botón derecho del mouse. Abrir enlace en una pestaña nueva. E inmediatamente nos va a abrir. Centro Comercial Santa Fe. Conjunto a su ficha. Que fue el que colocamos. Vamos a cerrar este. Volvemos a la factura. Vamos a abrir ahora el de WhatsApp. Nos situamos sobre el botón derecho del mouse. Abrir enlace en una pestaña nueva. E inmediatamente nos va a abrir. El WhatsApp. Con las palabras que indicamos. Más info. Recuerdan que lo hicimos acá. Más info. Y el espacio que es el asterisco 20 que les indiqué. Volvemos a la factura. Y por último vamos a la fecha. Botón derecho del mouse. Abrir enlace en una pestaña nueva. Y nos abre el Google Calendar. Bueno. Ya esta sería una factura interactiva. Ya es cuestión de acomodar detalles como. El contenido, colores, etcétera. Que para eso ya tengo otros tutoriales. Y ustedes ya lo saben hacer. Entonces no perdamos más tiempo con ellos. Y no hagamos una factura interactiva. Completamente con inteligencia artificial. Antes de irnos. Te quiero recomendar mi curso completo de YouTube. Crecimiento, monetización, SEO y más. En este curso aprenderás desde cero hasta cien. A crear tu canal de YouTube. A monetizarlo. A cómo escoger el tema. A ayudarte con el branding. Todo, todo completo. Está acá en este curso. Son 10.5 horas de video. Dos artículos. 35 recursos descargables. 25 secciones. 186 clases. Y así apoyas. La creación de este tipo de contenido gratuito. En mi canal de Cuanticus. Bueno. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Chau.